bueno estamos nuevamente con este ICHIN E511 en el vídeo anterior hicimos la reparación de esta hélice que no giraba ahora le daremos solución al problema de la cámara que no transmite hacia el celular espero les guste vamos con la intro bueno para empezar esta reparación lo que tenemos que hacer es identificar todos los tornillos que quitaremos entonces quitaremos estos tornillos que están aquí estos que están en los brazos también quitaremos aquí cerca de la cámara hay otros orificios aquí hay otros dos tornillos en esta parte tenemos otros dos y también quitaremos estas protecciones y aquí abajo hay otros tornillos ah 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 ¡Gracias! 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 Bien, ahora quitaremos las protecciones. En esta parte tienen unas pequeñas pestañas. En esta parte de acá. Entonces, con la ayuda de un desarmador, las levantaremos. Y salen muy fácil. Lo mismo haremos del otro lado. Y acá hay dos tornillos más que quitaremos. ¡Gracias! Bien, ahora procedemos a abrir el drone. Ahora que ya sabemos que ya no tiene ningún tornillo. Y como ven, se abre muy fácilmente. Aquí se me estaba olvidando quitar este otro tornillo. ¡Gracias! Y listo. Podemos abrir nuestro drone. Podemos desconectar. Este cable es el cable del botón de encendido. Este otro cable es de la luz trasera. Y el siguiente cable. Y el siguiente cable que nos detiene. Son los de los brazos. Entonces, podemos desanclar estos dos. Para que podamos tener un mejor acceso a lo que es el módulo de la cámara. Que está aquí adentro. Entonces, lo que haremos será cambiar este pequeño módulo. Porque este pequeño módulo es el que no está enviando la señal wifi. Para que se conecte nuestro celular. Entonces, en el momento que nosotros prendemos el drone. No nos detecta ninguna red wifi. Para conectarnos y para que pueda transmitir las imágenes. Entonces, el módulo que cambiaremos está abajo de esta placa amarilla. Es esta si la ven. Esta que está por aquí. Esta que está por aquí. Entonces, quitaremos antes esta. Para poder cambiar esta placa. Muy bien. Para poder quitar esta placa. Es muy sencillo. Tenemos que desconectar este pequeño arnés. Que pertenece al módulo de wifi. Y quitamos los tornillos que están sosteniendo a esta placa. Que es donde hace contacto a la batería del drone. Y esta batería. Alimenta a la tarjeta principal. Que es donde se conectan todos los brazos. Y controla la altura. Que es esta. Entonces. Procedemos a levantar. La placa de la batería. Y tenemos acceso a nuestra tarjeta de wifi. Esta tarjeta está. Está asegurada por dos únicos tornillos. Que son. Este de aquí. Y este de aquí. Desconectaremos. Nuestro flex. De nuestra cámara. Porque la cámara sí sirve. Y cambiaremos esta placa completa. Y, delicios. Esto se tocó. Y, delicios. ¡Gracias! Bien, desconectamos nuestro flex de nuestra cámara y por último desconectamos esta antena, que es la antena por la que se transmite nuestra señal wifi, este cable viene por aquí abajo y es el que sale en esta parte de aquí, este, aquí lleva nuestro cable que va en nuestra tarjeta de wifi, cambiamos esta, bien, colocamos nuestro cable en nuestra antena, también aprovechamos a colocar nuestro flexor, ¡Gracias! Y ahora procedemos a asegurarlo en su lugar. ¡Gracias! 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 Y procedemos a asegurar nuestra placa en donde se conecta la batería. ¡Suscríbete! 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 Conectamos también nuestro cable que va hacia la tarjeta conturreadora de vuelo la tarjeta principal ¡Suscríbete! y procedemos a cerrar nuestro dron ponemos los brazos en su lugar colocamos los brazos en su lugar, en su posición conectamos nuestros cables que los conectamos que fueron los de encendido y los de las luces traseras y procedemos a cerrar nuestro dron asegurándonos que no vayamos a machucar ningún cable por error cerramos nuestro dron checamos que todas las partes se hayan ensamblado perfectamente que no quede ningún hueco o algún plástico que no cierra por completo todo tiene que cerrar a la perfección y procedemos a colocar todos los tornillos ¡Gracias! por último colocamos nuestros protectores donde deben de estar Entra muy fácil, entra en la presión Únicamente escuchamos el clic Y no hay mayor complicación Lo único que hay que tener en cuenta Es que la pestaña esta Entre bien Sea la primera que entre Para que no quede fuera Y podemos meter las demás pestañitas En su lugar Y escuchar el clic fácil ¡Suscríbete al canal! 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 es que si guardaba los vídeos en la tarjeta micro sd pero no podíamos ver en tiempo real lo que estaba grabando con el cambio del módulo del wifi este problema se corrigió únicamente tuvimos que conseguir la refacción y cambiársela y no es muy difícil a comparación de otros drones que tienen más tecnología y son un poquito más complicados de desarmar y de el cambio de piezas este afortunadamente es muy sencillo y pues quedó reparado al 100 para seguir usando muy bien espero que les haya gustado esta reparación de este ICHIN E511 ahora sí está listo para seguir volando y recuerden suscribirse apoyen al canal de la campanita para que les llegue todos los vídeos que subamos y recuerden felices vuelos nos vemos en la próxima